hay una noticia que le está dando la vuelta al mundo y tiene que ser con lo que está pasando allí en malí malí pues al parecer un ataque a una columna de el pmc bagner habría sufrido las mayores pérdidas desde el 2018 que hemos podido establecer hasta el momento según la información que están entregando los medios occidentales pues bien los recientes acontecimientos en el norte de malí llaman la atención de los medios mundiales sobre todo en el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los reverentes tuareg el incidente en el que decenas de militares malienses y soldados de la pmc rusa bagner allí fallecieron y resultaron otra cantidad heridos se ha convertido en las últimas horas en un acontecimiento que está siendo muy popular en las redes sociales confirmado ya por fuentes como reuters y la asociada press los canales también de telegram rusos han confirmado que la columna del bagner fue emboscada por los tuaregs lo que provocó pérdidas importantes pero bueno miremos un poco más allá el movimiento rebelde marco estratégico permanente para la paz la seguridad y el desarrollo anunció un ataque a gran escala contra un convoy de las fuerzas gubernamentales y mercenarios de la pmc bagner según el portavoz que dio a conocer la noticia del csp mohamed el malo ramadan dijo que los combates los enfrentamientos persisten durante dos días en la zona de tinsuan hoaten cerca de la frontera con argelia según he comunicado los rebeldes derrotaron la columna del ejército maliense y a los mercenarios rusos destruyendo una gran cantidad muy significativa de personal y equipo enemigo algunos soldados malienses y de la columna de la pmc bagner se habrían rendido a militares tuareg lo que confirma la gravedad del golpe a las fuerzas gubernamentales según este artículo durante los combates los rebeldes que fueron capturados en vehículos blindados camiones y camionetas cisternas también dañaron un helicóptero luego de que se estrelló en la ciudad de kidal el ejército maliense por su parte informó la pérdida de dos soldados y más de 10 heridos así como la destrucción de vehículos blindados y dos camionetas pese a ello las fuerzas armadas de malí afirmaron que los rebeldes perdieron 20 personas y unos varios vehículos si se confirma por ejemplo los informes sobre las bajas entre los combatientes de el bagner es el mayor golpe para los mercenarios rusos en malí subraya la ap un funcionario maliense anónimo confirmó a la afp que las fuerzas maliense perdieron al menos 17 personas en enfrentamientos un ex empleado de la misión de la 1 en la ciudad de edad anunció el deceso o la captura de 15 bagneristas sobre la información del deceso de los combatientes de la columna de la pmc bagner rusa fue confirmada por el grupo ruso de reconocimiento de asalto y de sabotaje rusics el grupo explicó lo sucedido diciendo que designaron comandantes no profesionales para puestos de mando y también informó que entre las bajas se encontraba el administrador del canal de telegram zona gris conocido con el distintivo de la llama blanco el canal grayson telegram según las fuentes estaba dirigido por la moscovita nikita fedayán de 31 años en la periodista anastasia kachevarova también informó sobre las pérdidas importantes de los mercenarios rusos se negó a publicar vídeos de los combatientes ya caídos explicando con esto el respeto por los caídos y la renuencia a mostrar el abuso de los cuerpos por parte de los militantes tuarek el canal de telegram dirección 4 público fotos y vídeos de los cuerpos de los caídos entre los que se encontraban personas de apariencia europea identificados como combatientes de la pmc bagner el canal basa también dio a conocer datos preliminares de al menos 20 militares de la pmc que cayeron entre ellos el administrador de la zona gris algunas fuentes afirman que hubo unas más o menos 80 bajas la bagner pmc ha estado operando en malí desde al menos 2021 brindando apoyo a las fuerzas gubernamentales en los últimos años en la región se ha convertido en el escenario de un enfrentamiento complejo que involucra a diversas facciones e intereses los tuarek que buscan la independencia y la creación del estado de el asuad continúan luchando por el control de la parte norte del país esta región siempre ha sido objeto de intereses estratégicos para las diversas zonas incluidas de los contingentes militares franceses y rusos de otro lado los franceses que habían dividido el territorio tuarek entre varias colonias se retiraron de la región dejando a merced a los militantes locales y a los mercenarios extranjeros el pmc bagner que reemplazó a las fuerzas europeas ha logrado un avance significativas pero los acontecimientos recientes muestran que la lucha por el control de la región está lejos de terminar allí en malí también continúa aumentando el conflicto y si rusia tiene la intención de desplegar nuevas fuerzas militares en cinco países africanos incluyendo maili se informa anteriormente que esto requiere limpiar la región de este tipo de hechos según blomberg estaría previsto dotar al nuevo edificio de 20 brigadas y combatientes de pmc lo que indicaría los planes a futuro de las intenciones por parte de rusia en la región mientras tanto uno de los tuarek se dirigió a los ucranianos y les ofreció bueno a los caídos y a los que en estos momentos están detenidos que son mercenarios rusos capturados como señal de apoyo y solidaridad con ucrania de otro lado otra información referente al respecto dice que una empresa militar privada esto lo está diciendo ya el diario avia.pro confirmó el envío de importantes refuerzos a malí desde rusia siria y la república centroafricana lo está informando el canal militarista telegram según diversas fuentes el número de esfuerzos podría llegar a los 700 personas la decisión la han tomado en el contexto de un empeoramiento de la situación en la región y un aumento del número de enfrentamientos militares en las últimas semanas la situación de malí se ha vuelto especialmente tenso tras el ataque de un convoy gubernamental en el que participaron mercenarios del bagner y como resultado del ataque las fuentes están diciendo que son las bajas de la pmc que aumentan a 80 miembros de esta empresa militar privada que sufrió este golpe uno de los mayores desde el 2018 y que lo están reportando los medios internacionales